Hola a todos, es un placer recibirlos aquí en fideicomiso.tv, en este nuevo espacio donde conversando les presentamos las caras del fideicomiso para ciencias, tecnologías e investigaciones. Soy Lupe Vázquez, Principal Oficial de Comunicaciones y Mercadeo y me acerco a ustedes virtualmente para presentarles lo que tienen que contarnos las voces que nutre nuestra organización. Hoy converso con una colega, una de nuestras directoras, que es una mujer dinámica, alegre, oriunda de Cabo Lobo, amante de las marcontas y del mar. Andréica en Maldonado dirige nuestro Research Grants Program. Hola Andréica. Hola Lupe, ¿cómo estás? Muy bien, aquí acoplándonos a este nuevo espacio virtual. Vamos aquí a tener una breve conversación para que nuestros oyentes y visitantes descubran la diversidad de nuestro grupo. Cuéntame cómo tú llegaste al fideicomiso, ¿de dónde vienes? Pues mira Lupe, yo me mudé a Puerto Rico hace cuatro años. Anteriormente estaba viviendo en el estado de New Jersey, trabajaba para la Universidad de Rutgers y entonces en el 2016 surge la oportunidad de mudarme a Puerto Puerto Rico y es entonces cuando comienzo con el programa Paralel 18. Entonces estuve dos años en Paralel 18 y luego del huracán María surge la oportunidad de liderar el programa de suspensiones y es entonces ahí cuando paso de Paralel al Research Grants Program. Nuestro Research Grants Program otorga subvenciones a proyectos en diferentes áreas estratégicas que atienden retos y presentan creatividad y soluciones en nuestro ecosistema de investigación. Localmente somos el único mecanismo de financiación local que apoya el desarrollo de proyectos de investigación en ciencia y tecnología y somos los que hacemos todo lo que es la revisión par y revisión por expertos en la materia. Actualmente tenemos dos mecanismos de financiación principales. Uno es el Advanced Research Grant y en esa subvención damos hasta 150 mil dólares. Esto permite proyectos que puedan comercializar sus inventos, avanzar y asegurar subvenciones más grandes a nivel federal. También tenemos el Catalyzer Research Grant. Este es una subvención de 70 mil dólares y va más enfocada a lo que nosotros llamamos Young Faculty. Son profesores e investigadores que están comenzando su carrera y en muchos casos ellos necesitan data preliminar para poder asegurar subvenciones más grandes y es por esa razón que este programa también es muy especial porque le permite a ellos con este funding poder obtener data preliminar y así aseguran sus primeras subvenciones grandes, tal vez en el ETC, en el ETC, etcétera. Desde tu punto de vista de directora, tú tienes la suerte y la ventaja de tener una idea de qué produce nuestro grupo de investigadores en este país. ¿Qué te parece interesante y revelador del perfil de los investigadores que has ido conociendo en el tiempo que ya llevas dirigiendo el programa? Pues mira, es un perfil muy diverso. Primero que nada, es importante dar el mensaje de que Puerto Rico tiene un ecosistema científico bien robusto. Nosotros tenemos científicos de alto calibre, no le tenemos que envidiar eso a nadie. Tenemos proyectos desde geología, microbiología, estudios clínicos, ingeniería. Tenemos proyectos que trabajan con lo que es el medio ambiente. Tenemos proyectos que trabajan con mariposas. Tenemos proyectos que trabajan con café. Así que es una diversidad increíble. Y honestamente una de las cosas que me gustaría nuevamente traer a nuestra conversación es que tenemos unos científicos de primera. Recientemente, aparte de las convocatorias regulares que hacemos con el programa, lanzamos para atender esta emergencia de la pandemia unos rapid grants, que en contexto significa que es una convocatoria para la cual los interesados tienen bien poco tiempo para solicitar y tienen unos criterios rigurosos de cumplir. Cuéntame cuál fue la experiencia que tuvimos con eso. Pues mira, luego de que la Organización Mundial de la Salud anunciara que el COVID era una emergencia de salud pública, que era una pandemia, nosotros como Fideicomiso nos dimos a la tarea de anunciar el COVID-19 Rapid Grant. ¿Qué buscábamos en estos proyectos? Buscábamos proyectos que ayudaran a investigar y a mitigar la situación actual con el COVID-19. ¿Qué sucede? La convocatoria estuvo abierta por una semana y en esa semana recibimos 80 propuestas. Eso es un montón, mucho más de lo que estábamos esperando. No teníamos idea, pero tampoco pensaba que íbamos a recibir esa cantidad. En realidad, de esas 80 propuestas se evaluaron 60 y de esas 60 propuestas que fueron evaluadas por revisores pares, por expertos en la materia, se seleccionaron a 6 proyectos. A cada proyecto se le estará otorgando una subvención de 100 mil dólares para un total de 600 mil dólares. ¿Cómo manejamos el reto de atender la urgencia de la evaluación en un momento de distanciamiento social con evaluadores en y fuera de Puerto Rico? ¿Cómo eso lo logramos? Pues mira, yo creo que una de las cosas más importantes para poder lograr esto es la tecnología. Ahora mismo el internet estuvo de nuestro lado. Pudimos comunicarnos con una red de científicos fuera y dentro de Puerto Rico. Esto también gracias a la colaboración de otras organizaciones. Nosotros colaboramos con organizaciones como Ciencia Puerto Rico. Tenemos científicos dentro del equipo del Fideicomiso. Y juntos logramos contactar científicos, investigadores que estuviesen dispuestos a hacer estas evaluaciones. Es bien importante. Nuestro proceso es uno de revisión par. Estas propuestas son evaluadas por expertos. Cada propuesta fue evaluada por dos expertos. Así que fue mucho trabajo, pero con mucha insistencia, con colaboración. Lo más importante lo logramos hacer en tiempo record. Y entonces es ahí que se seleccionan. Al principio vamos a seleccionar a cinco. Pero de veras que las propuestas de verdad que eran bien, bien prometedoras. Y pudimos, gracias a Dios, otorgar una subvención más. Así que en vez de cinco, seis para un total de 600 mil dólares. Cuéntame, ¿qué soluciones presentaron esos proyectos que fueron seleccionados en este grupo de RapidGrants? ¿Qué atienden de la necesidad que hay ahora mismo? Pues mira, uno de los proyectos que tenemos, en vez de hacer pruebas moleculares, que son las que detectan la presencia del virus, está haciendo pruebas serológicas que detectan la respuesta inmune al virus. Ese es uno de los proyectos. Tenemos uno de un ventilador automático. Básicamente, nuestra investigadora de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, ella está tomando una de las bolsas de resucitación manual y las están convirtiendo en ventiladores automáticos básicos. Este proyecto es interdisciplinario, tiene gente de la OPR de Mayagüez, tiene gente de la OPR de Río Piedra, tiene gente de Mectronic, así que hay muchas personas trabajando en esta iniciativa. También tenemos un proyecto innovador, que es con el uso del DNA para diagnósticos del COVID, que eso es algo novedoso. Y tenemos un proyecto que es con el laboratorio académico en la Escuela de Medicina en Ponce. Cabe recalcar que ahora mismo, en estos momentos, es el único laboratorio académico haciendo pruebas de diagnóstico, así como también haciendo protocolos nuevos en caso de que nos quedemos sin pruebas. Te pregunto en el plano personal, en esta etapa en la que estamos aprendiendo a vivir, a trabajar, a entretenernos y a no desesperarnos en un aislamiento social, ¿cómo te mantienes conectada contigo? ¿Qué haces para relajarte? ¿Qué te hace feliz en esta etapa de tu vida que te permite conectarte contigo? Pues mira Lupe, una de mis pasiones, a mí me encanta la floristería, me encantan las flores, y una de las cosas que hago para entretenerme es hacer arreglos florales. Anteriormente, antes de la pandemia, había estado tomando unos cursos fuera de Puerto Rico, de floristería, y entonces pues lo pongo en práctica. Es un poco más difícil el comprar las flores, porque uno no puede ir a la tienda o al supermercado, pero yo las ordeno por teléfono, y con mucha seguridad y precaución, las voy y las recojo por la puerta de al lado de la floristería. Así que en estos momentos me encuentro haciendo muchos arreglos florales, así que mi casa está, como diría yo, zen. Eso me mantiene tranquila y centrada. Y también me encuentro ahora dibujando flores también. Así que aprendiendo bien cuál es la composición de una flor, las flores son, cada flor es única, cada flor es un mundo aparte. Y desde que empecé con este hobby, veo honestamente el mundo desde otra dimensión. Gracias, Andreica. Gracias por la oportunidad, por sacar este rato para explicarle a nuestros seguidores de qué se trata el programa, el proyecto y todos los datos importantes que nos permite tener. Gracias. Y por darnos esa información tan valiosa e interesante de tu hobby. Esperamos pronto ver esos arreglos de flores. Gracias. Gracias, Lupe, por la invitación. Y a ustedes, no me resta sino decirles hasta luego. Gracias por conectarse con nosotros y permitirnos mostrarles todas las caras y voces del Fideicomiso, aquí en Fideicomiso.tv, donde vamos a seguir conversando con ustedes. Hasta pronto.